Sabes bien que es culpa tuya por lo que hoy me olvidar Todas las noches, cuando al barro la sonrilla Yo te río en la bella, y te voy a practicar Al rato siento que me atrasas y me aprietas Cual si fueras otra fiesta, te voy creando y no es verdad Cuando el recuerdo te he visto en todos los pensamientos Y el fiesta yo subiendo, porque me busco y no es verdad Y a mis ojos, empieza a brotar el canto Y es que Dios en tierra canto, y yo no puedo olvidar Y a mis ojos, empieza a brotar el canto